... Primero es un agradecimiento enorme, ¿no? Son amigos del Perú y por eso la cena se llama Los Amigos del Perú que podrían estar en lugares en donde les pagarían fortunas vienen desinteresadamente aquí a participar del proyecto de Pachacútec a participar de la celebración del aniversario a ser parte de los acontecimientos de la cocina peruana porque sienten un cariño especial por el Perú, ¿no? Y estos son embajadores que en sus países son muy influyentes y el hecho de poder estar hablando del Perú es algo que no tiene valor para la promoción del Perú en el mundo. ¿Cómo recuerdan la primera vez que vinieron a Astrid y Gastón? ¡Guau! Fue hace mucho, fue la primera vez que vine a Mistura, que me invistó Gastón fue una experiencia espectacular. Lo traje al presidente de Francia, François Hollande, que nos recibió Gastón también aquí ya en un viaje más tarde cuando el presidente francés estuvo aquí en la visita presidencial y tengo un recuerdo pero que me va a perdurar toda la vida. Astrid y Gastón y ellos dos son alguien que nos han marcado el rumbo que han sido las personas que si la gastronomía de Sudamérica está donde está hoy día es en gran parte gracias a ellos y se lo tenemos que agradecer a todos así que es un honor estar aquí festejando con ellos. ¿Cuál fue la primera vez que vinieron a este restaurante a este restaurante? Hace 5 años, cuando yo vine a Mistura, hace 5 años. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron cuando vinieron al Perú en la cocina peruviana? Primero, el Perú producen de la tierra y de la tierra, entonces hay una gran riqueza y luego hay una tradición al Perú de bien comer. Entonces es más fácil en un país donde la tierra es generosa, donde la tierra es generosa. Entonces yo he entendido que es ciertamente el Perú de la América Latina que tenía el más interés para la comida. ¿Cuál es lo que tiene que ser aquí hoy día, este soir? ¿Cuál fue la primera vez que vinieron a Perú? La primera vez fue muchos, muchos años hace, en Mistura, en el segundo año. Y hubo muy pocos personas. Pero, inmediatamente, hubo un potencial potencial, una sensación increíble, saliendo de la mente de Astrid de Gastón. Porque ellos pensaban exactamente lo que yo pensaba. Traer la cocina peruviana a otro nivel, comenzando con la tradición, rompiendo la tradición, nunca siendo nostálgico, pero evolucionando la idea de la tradición y traerlo para el futuro. Eso es lo que hace. Y si la cocina peruviana es conocida en todo el mundo, es debido a él. Es una pasta de panes bondadosa, de todas esas mantequillas, panes de diferentes tubérculos. Y, en realidad, un poco es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Esa diversidad, ese compartir. Mira, mi primera Astrid de Gastón, en realidad, fue en Madrid. Hace 12 años, cuando Gastón abrió ya en Madrid. Esa fue la primera vez que yo fui a Astrid de Gastón y me pareció espectacular. Me pareció casi como un mundo nuevo, ¿no? Tanto por los productos, por las elaboraciones, por los conceptos. era una cocina muy ajena a lo que conocíamos incluso en España, de la cocina peruana, ¿no? Date cuenta que hace 12 años nadie conocía la cocina peruana en España, no como ahora. Y yo lo recuerdo como cuando eres un niño pequeño y abres una caja de sorpresas y de repente encuentras un montón de cosas y no sabes por dónde empezar, pues fue un poco así. Yo le toqué la puerta a Gastón en su restaurante, donde estaba en Cantuarias y me acuerdo que Gastón estaba claramente vestido de chef, me acuerdo con unos suecos bien altos, estaba súper alto. Y nada, me presenté, lo saludé y le decía que quería trabajar con él. Y claro, en esos momentos, era la única referencia que tenía de un chef peruano que estaba haciendo cosas que eran innovadoras, distintas, únicas, locas. La cocina, de hecho, nos tiene a todos unidos, ¿no? Nos conecta muchísimo. Este es un ejemplo, ¿no? Los amigos del Perú son cocineros que han estado en los últimos 15 o 20 años, 10 años, viniendo a Lima, compartiendo con nosotros, hemos estado yendo a sus restaurantes. Entonces, creo que todo esto suma para la cocina peruana, porque la cocina peruana hoy en día ya es un concepto global, ¿no? La cocina peruana es conocida en el mundo y también estos cocineros que vienen de muchos países nos representan de alguna manera. Hoy día hemos traído la tarta de tubérculos. Lo llamamos muchos tubérculos. Tenemos una masa de cañigua, una crema de oca y papa y por encima los hoyucos. Hoyucos de colores, también los tenemos frescos. Hemos querido hacer un homenaje a los tubérculos de los Andes. Tenemos un tiradito de toro con navajas, puntos de azarandaja, que es un frijol del norte, una palza sabichada y arriba tenemos una gelatina de bóngole, leche tigre de bóngole, que es un tipo de almeja, agua de tomate y ají negro. Y cuando me llamó para invitarme, se nos ocurrió hacer este plato porque nos parece que la diversidad que tiene el Perú es para darle un homenaje y es nuestro humilde homenaje al choclo, al maíz peruano y espero que les guste. El plato es una adaptación de algo que ya hacíamos en Diverso, que es una mantequilla negra de ojos negros con una salsa cantonesa, una salsa quiso cantonesa, un cristal de papa morada y una botarga. Y en el centro ponemos los camarones a la brasa con su propio chupe reducido. ¡Gracias!